Si ganáis os prometo una cosa, os voy a hacer un momento, la táctica luego, no es importante. Hacerlo bien. Entonces yo os digo que si ganamos, os preparo unos espaguetis al pesto con poco ajo. Yo cojo y hiervo los espaguetis. Y sobre todo, echarlos al agua cuando estéis hirviendo. Y para saber si están al dente, los cogeis y los tiráis a la pared. Hacerlo pasados 7 minutos, no antes. 7 minutos, hacerlo y no va a dar nada. Sobre todo hay que hacerlo ordenadamente. Y entonces viene la preparación de la salsa, que es muy fácil. No preocuparos, nada. Entonces se compra la vaca del súper. ¿Por qué? Porque le va a dar trascendencia. Es muy buena, es muy fácil de hacer, no tiene ningún problema. Cogemos los dientes de ajo. Sé que el ajo huele mucho, pero no importa, ¿eh? No os preocuparos, no os preocuparos. Entonces, se cogen 8 cucharadas soperas de aceite de oliva. Se pasa todo por un turmix. Ya sé que somos muchos más, pero no importa. Cogeremos un recipiente mucho más grande. Para que todo el mundo pueda comer la salsa al pesto. Tú comerás. Enrique comerá. Todos comerán. Y que dará una salsa al pesto buenísima. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Porque sin duda alguna le estoy cagando. Me cambiaron contra el Depor porque no hacía nada. Y todos los encantos dicen que es una cagada. Tú Benzema la cagas. ¿Te acuerdas contra el Depor? Pero marcaste el león y por eso te respeto. Nuestro mister dice que es porque estamos muy cansados. Pero la verdad es que el Barça nos tiene acojonados. Por ti pagaron 30 kilos y por mis 60 y pico que se metan con Cristiano que no marcan 3 partidos. Lo haré como los catalanes a poco a poco. Y si no marco pronto me dedicaré al hip hop. Y a cagar. Oye, ¿me quieres dejar ya con el Waka Waka que eres muy pesado? ¡Mina, mina, eh, eh, Waka! Pero cuéntamelo, tío. ¡Que me dejes, tío, que eres muy pesado y ponte ahí a la derecha de una vez ya! ¿Pero te lo hiciste con la Shakira o no? ¡Que me dejes! ¡Qué cabrón, te lo hiciste, ¿no? ¡Te lo hiciste con la Shakira! ¡Come paz, vete ya! ¡Tío! ¿Por qué tío más pesado? Dile que me pase la pelota a mí cuando estoy por aquí cerca y que no hagan pamplinas. ¿Sabes que entonces yo... Oye, ¿y cuando lo tengas por aquí? ¡Que me dejes de porter, cuando yo were there, tú chutes de ball to there, to him! ¡De ball, de ball to me! ¡De ball to me! ¡Juego inglés! A ver, tú, tú got the ball, tú got the ball. Tú chutes de ball. ¡De ball to me, eh, afelú! ¡Pam! Con el pecho yo la paro. ¡Pam! ¡Ay! ¡Tú hit the ball! ¡Nen, tengo un inglés que me asusta! Yo no sé, desde que como en el McDonald's se me está pegando aquello la manera de hablar, pero ¿un inglés, una potencia? ¡Guau! ¡Eh, Valder, Valder! ¡Eh! Que la Shakira tiene una hermana que te la quiere presentar. ¡Jejeje! Es mala leche, le estás enseñando a hablar mal expresamente. ¡Pero si solo ha sido una vez! ¡Ja, sí! No te enfades, ¿eh? No, no, a mí no enfada, pero claro. Voy a Pepitico. ¿Cómo está mi carvito preferido? Bueno. Que tú dices que eso sea traducción de... ¡Hola, Pep! ¿Cómo estás hoy? Bueno, porque me equivoqué. No, no, pero lo que te ha dicho de pique es verdad. Ya, you play so fine, se dice, te voy a comer el guaca. Sí, pero tienes que decir dos veces. ¡Guaca, guaca! Sí, te voy a comer el guaca, guaca. ¡Vale! ¡Ey! ¡Hola, mi hijito! Bienvenida a la China. Estamos juntos porque nos demandaron por racismo hacia los chinos. Ustedes saben que la WWE no quiere problemas asiáticos. Por eso me obligaron a que cambiara mi nombre. Ahora me llamo John China y en presencia de Johnny Sins he decidido hablarles en chino. Kitaka, 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 Tutankamón. Arale, Mario, Sony, PlayStation, Surikata, Esternocleidomastoideo, Sarigüeya, Baca, Chola, Chichona, Pocoyo, Puka, Maruchan, Topoyillo, Sumo, Juancho, Bakugan, Doraemon, Sonic, Nintendo, Pokémon, San Bombazo, Sorullo, Guacamaya, Goku, Xcatepec. Eh, bong, arrechente, rica papita, pitote ricachón, ineicudesai, un yunga. ¡Teñida! ¿Pero qué dices? ¡Si es natural! ¡A mí no me mientas! ¡Es media cochina! ¡A mí se me ve el cartón y yo no me tomo así! ¡Que el brillo de ese pelo no es nada mal! ¡Sí que sí! ¡Que me pongo acondicionador todos los días! ¡Pues prueba ponerte también desodorante! ¡Que no me digas! ¡Déjame ir! ¡No mientas! ¡Es la tuya! ¡Vaya loca! ¡Loca tú! ¡Rudio Pollo! ¡Ah! ¡Pero qué haces, oh bestia! ¡Uy, tienes las puntas todas abiertas, eh! ¡Dímelo a la cara! ¡Dímelo a la cara! ¡Déjalo ya! ¡Si va teñido, pues vas teñido! ¡Pero que no me lo digas! ¡Y qué matad! ¡Yo llevo peluca! ¡Y no pasa nada! ¡Porque me siento seguro! ¡Pero si no ha hecho nada!